Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y os traigo otro partido de la Liga Futantubers, de la Liga de Ego Bueno, en este caso es la tercera jornada de la segunda vuelta, jornada 12, y me enfrento a Dr. Epollo Bueno, si recordáis el primer partido, los que lo vierais en el canal de Epollo, bueno pues los jugadores no me reaccionaban mucho Y acabó en paliza, ¿no? Bueno, esto, como bien le oiréis decir a Pollo, luego hay partidos y partidos, ¿no? Y hay veces que igual, pues, no sé si por la conexión o por qué, ¿sabes? Pero bueno, pues te salen mejor o peor, no sé, a mí no se me movían Veis que Pollo está en quinto lugar, con 13 puntos Bueno, yo sigo ahí con mi empate y mi victoria Y bueno, pues os voy a enseñar el partido que hemos jugado Bueno, a ver con qué me sorprendes, Pollo Yo, pues, con lo de siempre Con lo de siempre, ¿no? ¿Un equipo poco cheta o bien? Normal No, un equipo normal, sí, un equipo normal Claro, como el mío Claro, sí, por ejemplo Cristiano, Bale, Bale y Bale es el sí Porque tiene que estar en la banda derecha Si no os tendría el normal Al igual que Di María es el menos de match Pues porque tiene que estar en el centro del campo Y no en la banda derecha Bueno, a ver qué destrozo me haces Bueno, no Relagación No sé, el garesito últimamente Se porta Sí, la voy a apuntar, tío Oh, uff Uff, veis Joder, tío Qué cabrón Oh Ahora, ya está Tengo que activarlo del OBS para escucharle el sonido Y últimamente me he acostumbrado a jugar con sonido Hola, qué buena, tío Bien, pero eso Enorme No te la jodes ahí Bueno Uy, qué buena ese robo Vamos, Neymar No llevas Uff Pero ¿Cómo me haces, Neymar? Uff, no es mal burtuar No, joder, vaya Vaya, vaya Vaya Esta no la fallas, Cristiano ¡Va, por favor! Ojo Qué bueno, madre de Dios Vaya pase Vaya pase para Messi Vaya pase para Messi Toco, tío Uff Ojo atravesado Ben Hostia, pase de distancia, eh De donde a lo pase de Ramírez, eh Putada, tío Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Cuidado con eso Llegas, 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 llegas Uff, qué buena, tío Joder, pero Madre de Dios Cómo falla eso, tío No, es que sí, ni esta, tío Es que de verdad, tío Madre de Dios Mira qué mal le dio, tío No te estoy sabiendo Pero estaba siendo bastante colado, eh O sea Sí, nada que ver con lo de la... No, no, nada que ver Si ya te dije Yo ya lo dije Que eso hay partidos y partidos Bien esperada, pelocho Bien esperada Uff Vamos Neymar No fallas, César Ey, ey Falta No Cabo en la puta Ahora me llaman Hostia, pero lo de Neymar, tío Pero quieres despejar Joder, qué melón Madre de Dios Hostia, me ha matado Hostia, qué buena Si entra igual Era golazo, eh Chau No, 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 tío No, 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 tío Oye Oye Oh, la tengo una Oh No Madre de Dios Uff Vaya golazo de Cristiano Vaya golazo, eh A ver Uff Un poquito cantada por todo también, eh Sí No, 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 no Cuida con eso Cuida con esto Cuida con esto Projo No Hostia, y se la lleva, tío No, tío ¡Dol! Joder, no me ha salido lo último que quería hacer Tú no te pares ¿Por qué se para, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Gol! Madre de Dios Me está parando todo Checo Madre de Dios ¡Joder, tío! ¿Pero qué le pasa a ese portero, macho? Madre de Dios No Madre de Dios Joder, tío De todos modos Te voy a decir una cosa 3-0 Pero nada merecido, eh O sea Este partido Podríamos ir empatado Ganando tú Pero de sobra, eh O sea Has tenido ocasiones Y además Has tenido ocasiones muy bonitas De goles muy, muy bonitos Y bueno Has tenido mala fortuna Y ya está Joder Es que Mala fortuna Y ya está O sea Este partido Mala fortuna De verdad O sea Te lo digo en serio, eh Voy a pase Voy a pase Voy a pase Madre de Dios Tío Poco falla a lo mejor, ¿no? Que no sacara el portero No No sé si llegaba, eh No sé si llegaba No, no Creo que llegara, ¿sabes? Muy justo Muy justo De todos modos, tío Yo es lo que digo Si el portero está ahí, ¿sabes? Debería de cubrir, ¿sabes? Más Sí, sí ¿Quién eres? Lateral de izquierda Alba Jordi Alba Uf, madre de Dios Lo que la has acabado, ¿veis? Uah No, ¿para dónde cortaba? Lo que ha sido este partido Porque os digo de verdad Que perfectamente me podría haber ganado O sea Fuera de coña O sea Un poquito de que De que el portero tuyo Se ha portado Sí, pero no Has tenido muy mala suerte Porque has tenido ocasiones Y muy bonitas De jugadoras muy bonitas Y que Era Era Meter el gol, ¿sabes? O sea Lo que pasa es que bueno Pues ya sabéis que hay veces Que esto te lo da Y hay veces que no Pero has tenido ocasiones Muy, muy bonitas Y si no me equivoco Los tiros tampoco estarán muy para allá Bueno, sí Porque al final Sí que has tenido más Sí Al final Pero porque al final He tirado mucho Y ya está Pero Que para nada Para nada Ha sido un partido Como Como refleja el resultado O sea Yo te digo que Has tenido por lo menos Tres, cuatro, cinco ocasiones Claras Pero claras De estas de De un tiro de calidad Al palo y gol Bueno, ya veremos Suerte, Reyn Para esta partida Igualmente, tío A ver qué me hacen ahora Joder Qué mal esa jodada Oh No Vaya liada, chaval Pero Joder Pero qué porcelo tienes, tío ¿De dónde ha salido esto? Hombre, el tiro iba muy centrado Pero Así como un poquito Centrado Pero joder No me jodas, tío Vaya liada, tío Pues vale Uf, uf, uf Bueno, mal Qué bueno Eso no lo fallas, Messi ¡Qué bueno! Uf Estamos igual Una contra Una contra Bien, ya está Estaba solo Si es que estaba solo Bueno, 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 bueno Bueno Ay Qué putada Uf Ojo Uf No, 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 no Qué buena Pero Pero Joder, tío Porque se ha puesto en medio De verdad O sea Desesperante, tío Yo creo que la paraba Pero Pero da igual Si sin parar la paraba Pero vamos Pero se va No, no Venga, tío Madre de Dios Jordi Alba teniendo más fuerza que Bairi Joder Mételo, eh Hostia Joder Al final es que es increíble, tío Tienes ahí a Ibra A Cristiano A Lucas A su puta madre, tío Y acaba metiendo gol El que No No Ojo Che, no Tranquilo Vale No, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal Bueno Uff Igualadísimo Está Están estos riñillos Tira tú mucho más que yo Ay Tócalá Venga No, hombre No Bueno Pensaba que me había visto falta a mí, eh Pero digo, eh Verás No, pero más que nada Porque tú estabas No, pero Madre de Dios, tío Vamos, vamos Muy mal Qué bueno Oh No No Pa, tío Qué asco, tío Con lo bonito que podría haber sido el gol Es verdad, es verdad Había sido el regate bueno y tal Y luego Y luego ha tenido que ser tres rebotes Con lo bonito que podría haber entrado a la primera, tío Y no, ha sido a la tercera Es que No me gustan estos goles, tío No me gustan ni que me los saco No me gustan ni hacerlos, tío No porque No, no quedan Tío Qué bueno, tío Sí, señor Oh, menos mal, tío Muy buena Pensaba que lo fallaba Yo es que estoy ya negativo, ¿sabes? Digo, lo para el portero, eh Me voy a ir, me voy a ir Ahí vamos Vale Oh, tío Oh, qué mal Oh, qué mal Me confundí de botón, tío Me cago en la... No, pelocho No, ahí no era Qué bonita, tío Pero que no quiere entrar, tío Ojo Mierda, tío Oh, qué mal Hotel Madre de Dios La había liado Pero bueno, tío Eso es un pase con el triángulo, tío Ahí, madre de Dios Pero... ¿Por qué no entra la carrera? Ay, de verdad Oh, qué bueno ese No, 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 no Por favor Por favor ¡No! Madre de Dios ¡Veis! ¡Ay! ¡Oh, penoki! ¡No, no se la ves! ¡Por favor, tío! Oh, mano Ha sido digna Bueno Vamos a ver ¡Uf! A peor rogar, tío ¡No! Penalti Falta Ah, falta, 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 falta Hostia, tío Pues falta... Uf, por no decir penalti, eh Porque... Sí, sí Pero yo no sé dónde está, eh La falta No, ya, ya Pero a qué me refiero Es que lo sabía, tío Bien, Cristiano Bien, Cristiano Hostia, lo has tenido todas conmigo, eh Golazo de pollo de falta A ver El que no sabe, eh Luego tirar No, pues las cercanas, ¿sabes? Las lejos ya me cuestan mucho Y mira que te salté y todo, eh Pero da igual Es que la barrera de... ¡Oh, pero! ¡Oh! ¡Vale! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Qué asco de gol, tío! Lo siento mucho Pero... Nada, tío Es que en realidad De esto no hay culpa Ninguna Ya, ya lo sé Pero... Lo he dicho Es que me ha quedado el tío Más asqueroso, tío Por favor Es que no ha sido ni un tiro bien O sea El de Ramírez El lado del tuyo Y... ¡Lol! Y el otro que no va ¡Madre de Dios! ¡Qué bien! Y menos mal que... Menos mal que Sibre y Móvic, ¿sabes? Sí, sí ¡Ojo! ¡Uf! O sea, no ha saltado, Peco Yo creo que llegaba, ¿eh? Pero... ¡Qué bueno! ¡Madre de Dios! ¡Vaya pase si llega! Si llega, sí ¡Madre! ¡Uf! ¡Uf! O sea Han sido dos partidos Muy interesantes de jugar Y este segundo ¡Buah! Que yo no las tengo Todas conmigo, todavía No sé nada Sácala No, 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 no ¡Buah! Que yo pensaba que entraba ¡Uf! Venga, venga, es que ha bajado ¡Lol! ¡Ojo, Ibra! ¡Madre de Dios! No lo entiendo, ¿eh? Es como que se haya bajado Los goles no valen por dos Así es que... ¿Te imaginas? Así, pues mira, bien ¿Te imaginas? Gol dulce minuto por dos Por dos O gol y penalti Gol y penalti, ¿no? No, pero hay que decir que Que esto, vamos No tiene nada que ver con el otro Con este partido Con este Con este partido de liga Se ha demostrado que Bueno, pues que hay partidos y partidos Y que un partido te sale todo Y que otro partido, pues no Y hoy se ha visto de verdad Que el nivel de Ren Que, vamos, me podría haber ganado perfectamente Los dos partidos Ha estado, sobre todo este segundo Igualadísimo Pero igualadísimo O sea, se ha decantado por pequeños detalles Pero han sido Muy buenos partidos Yo me he divertido mucho Sí, han sido muy divertidos A mí me gustan los partidos así Que sean un poco Pues eso Divertidos Ese palo ahí No sé Has tenido mala suerte bastante Sobre todo Yo creo que En el segundo Has tenido algo Pero sobre todo En el primero En el primero Es que yo me acuerdo Del primero Que no has metido ningún gol Que has tenido como Seis ocasiones fáciles Sí, tú crees Yo creo que ha sido Que he jugado mejor En el segundo A ver, no En el segundo Es como mejor Pero me refiero Que en el primero Has tenido muy poco premio Para lo que has hecho Sí ¿Sabes qué me da rabia, tío? Haber metido gol con Casemiro Cuando en realidad Tengo a Neymar A Messi A Ibrahimovic A Cristiano A su puta madre Es que todos, tío Y metes gol con Casemiro A ver, que tampoco es que Se lo haya currado Que estaba a puerta vacía Pero Iniesta también Estaba a puerta vacía En una ocasión Y lo ha fallado Es fallado, sí Es verdad Es verdad Que la tiene por arriba Sí Me mola Este sí que es verdad Que está mucho más separado Los tiros E incluso tú has tirado Una vez más a puerta O sea Me mola verte hacer de ahí El verbatós spin Con tantísima soltura Porque además Has roto unas cuantas veces Veces también ahí ¿Por qué me lo enseñaste tú? Bueno, pero el que lo A mí también Alguien me lo enseñó ¿Sabes? Yo no te puedo decir Que me lo enseñó nadie Porque yo en realidad Pues viendo tutoriales Y así tal Pero vamos Que en realidad Yo también aprendí ¿Sabes? Ahora es cuestión De que a mucha gente No le sale Porque salirte Es muy fácil Ese regate Es muy fácil Pero deshacerlo al momento Y que te salga Con esa soltura y tal Pues me alegra Ver eso, tío Y nada Buenos partidos Pollo Igualmente, Rem Me ha estado muy divertido ¿Quieres decirle algo A mis suscriptores? Que apoyéis la liga 100% Venga ese like A este vídeo Para apoyar a todos Y ya sabéis que tenéis El canal de la descripción De todos Y que veis como Hay partidos y partidos Yo ya lo dije Y lo vuelvo a decir Rem es muchísimo mejor De lo que apareció En el partido que juego En mi canal Fue un mal día Y yo tuve un buen día Nada más que añadir Y son partidos Son partidos Se han visto en este partido O sea Pero clarísimamente Pues eso Ya sabéis Bueno, no creo que haya Nadie que no lo esté Pero por si alguien no lo está Pues ya sabéis Chavales Que el canal de Pollo Es un canadaso Actualmente es el más El canal más grande De FIFA De habla hispana Y ahí lo tenéis En la descripción Lo mismo con el del resto De participantes De la liga Futan Tubers Y el canal de Ego También Que está en la descripción Y nada chavales Que nos vemos en Madrid Pollo Igualmente Chao Chao Que tenemos que ganar La armonía a Arian Al parchís Es verdad Venga chavales Un saludo Chao Chao